Soy ese triste hombre que nadie le responde Le taladra en su mente el rostro y el nombre de ellos De la mujer amada que no imagina nada Ni sabe que mi alma solo por ella soy Romántico, incurable, de corazón preciso A veces solitario, loco y enamoradizo De corazón coherido y fantasías soñadas Deseoso de caricias con el alma enamorada ¡Gracias! 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 Y sepa bien que yo solo por ella soy Romántico, incurable, de corazón preciso A veces solitario, loco y enamoradizo De corazón coherido y fantasías soñadas Deseoso de caricias con el alma enamorada Con el alma enamorada Amor Deseoso de caricias con el alma enamorada Amor Amor